El Cristo Negro, Señor Dios Túa, se celebra el domingo previo al miércoles de ceniza. Aquí es el Calvario de Metapán, donde ha permanecido por años y tradicionalmente se celebra este domingo. El Calvario de Metapán, donde ha permanecido por años y tradicionalmente se celebra el domingo previo al miércoles de ceniza. La historia del Santo Cristo dice que fue Quirio Cataño quien fue el que hizo también el Cristo Negro de Estipulas. Entonces esto viene desde siglos. Hay una devoción al Cristo Negro por la identificación con nuestra propia raza. Es un privilegio y una gran bendición el que no solo conmemore el Cristo Negro, como le llamamos de acá Dios Túa, sino porque también estamos prestos o muy próximos a la celebración de los grandes misterios como la Semana Mayor, Semana Santa. Doy la más cordial bienvenida a todos el Señor de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. En los dos medios, nuestras gracias, compañeras, regalos, esperamos todos. Es verdad, no solo un momento de tradición, sino sobre todo la fe de los cristianos, centrada en la imagen de Jesús, que nos invita a perseverar y a mantener viva la fe y la esperanza en nuestra comunidad. Vienen personas de distintos sectores, inmediatamente después de la misa se hace el paso por la parte de atrás del retablo para la veneración entonces el domingo de Ostúa, que es la fiesta titular pasa la iglesia abierta desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche donde la gente viene, venera la imagen, hace su rato de oración famosas colaciones, son los cantaritos y por eso se llama domingo de Ostúa, referido al Cristo o domingo de los cantaritos, referido a los dulces pero en la fiesta siempre se conserva esa bonita tradición de que los cantaritos nunca pueden faltar Camarógrafo Daniel Pérez, Herbert Aragón, Noticias 4 Visión